Profecía de Israel cumpliéndose Este mensaje vino del Señor con respecto al destino de Israel El siguiente mensaje es del Señor Quien extendió los cielos, puso los cimientos de la tierra y formó el espíritu humano Haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas Se tambaleen cuando envíen a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá En aquel día, yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla Pero sólo se herirán a sí mismas En aquel día, dice el Señor Señor, haré que todos los caballos se espanten y que todos los jinetes pierdan el valor Vigilaré a la gente de Judá Pero cegaré los caballos de sus enemigos Los clanes de Judá se dirán a sí mismos El pueblo de Jerusalén ha encontrado fuerzas en su Dios El Señor de los ejércitos celestiales En aquel día, yo haré que los clanes de Judá sean como una llama que le prende fuego a un montón de leña O como una antorcha encendida entre los manojos de grano Destruirán con fuego a las naciones vecinas, a la derecha y a la izquierda Mientras la gente que vive en Jerusalén permanecerá segura ¡Gracias!